Mi libro de humor mode y horror, el festival de los modes, es ya todo un éxito de ventas. Está disponible en toda habla hispana. Llama a las librerías más modes de tu país. Pídelo. Sé que te va a perturbar. Últimamente han salido a la luz muchos canales con contenido oscuro y bizarro. Y muy pocas veces sabemos a qué individuo se le puede ocurrir el contenido tan perturbador que se sube. Hoy vengo a presentarles el caso de un canal donde se ve a un individuo tener muchos cambios de personalidad. Se le atribuye el nombre de Modesto. Este canal se hace llamar Modemd. Hoy les vengo a presentar los 7 cambios de personalidad de Modemd grabados en video. Número 7 Durante diciembre de 2015, Modesto se reunió con unos amigos para realizar un directo en el canal de YouTube de uno de los que lo acompañaban. Todo iba bien hasta que en un momento inesperado comenzó a actuar de manera extraña. Sus amigos intentaron detenerlo pero no pudieron. Solo los vieron boquiabiertos como hacía cosas repugnantes. De momento a otro comenzó a realizar más movimientos extraños. Esto puso en alerta a sus amigos. Los cuales, sin poder escapar, se quedaron en silencio. Viendo lo que hacía. Uno a uno fueron intentando derribarlo pero no pudieron. Así, igualmente, cada uno fue cayendo. Al día siguiente, no se supo más de ellos. A continuación les mostraré la parte más perturbadora del video. Donde se le ve a Modesto. Con una insanía. Una demencia. Que lo hace querer hacer todo lo que él quisiera. Se lo ve junto a uno de sus amigos. El cual se ve afectado por esto. Realmente. Returbado. Returbado.